Socorro que se encheta y me quedan nueve revivires haciendo... No tengo suficientes revivires. ¡Aguanta, enferme! ¡Aguanta! No, me quita bastante. No, 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 no. ¿Para qué pasa con los demás, eh? ¿Qué haces ahí? ¡Qué bonito que es! Tú sí que eres un amigo mío. Me quedan mentidoso otra vez, ¿en serio? Y todavía me falta celo de Shimee y Darkrai. Me falta Shimee y Darkrai al celo, yo me lo creo. Este literalmente no me puede hacer nada, aunque se purezca. A menos que tenga radio y hielo o ese tipo de cosas. Me quita bastante, a menos que me meta un crítico, pero no es un crítico por la buena noticia. Y hasta parezco trabalenguas, de verdad, en serio, no puedo más. Ok, se capturó. Así de gratis. Vale. Un Ashkart. Un Ashkart. Un Ashkart. Voy a matar al Octavus. Voy a matar al Octavus. Voy a matar de... Lezayamas, yo creo. Bien Venga, voy a separar A ver si No, lo voy a curar Es que lo voy a curar a Marajo, pero bueno Ya, sí, yo también lo voy a curar Paz mental ¿Por qué todas las series tienen Paz mental? No lo sé, Mary, ¿por qué estás bien loca? No creo que no tiene trío No, Blaze and Blaze, no No lo mates, Infernal No lo mates Ay, mamá Tengo que buscar Bueno, de todas formas no importa, chicos No importa Infernal Yo he hecho otro, así que No sé Adiós Me voy a curar a todos porque esto no puede estar pasando No, 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 no No me gusta tenerlos a muy A muy mala de vida Está Garcho Si Garcho está bien A verde No lo sabes Eres bien loquísima Y siempre lo serás No, no, no Tío, ¿cómo salieron tres Pokémon así de granada? No me gusta tenerlos a muy mala de vida No me gusta tenerlos a ser No me gusta tenerlos a ser Bien Un Raichu Un Pikachu aquí Un Raichu Fisca Eso no me quita nada Oh, la bestia Como mete, ¿no? Qué hipotío En serio Ya dejen de hacer eso Porque lo seguimos con el tema